Vale, vamos a ver 30 detalles solucionantes de Dead Space porque ayer nos terminamos Dead Space, el remake seguramente haya algún que otro cambia, quieras o no, pero no pasa nada porque tenemos a gente en el chat que se han jugado el original y dirán, hostia, es verdad, ¿sabes? Y esas cosas. Claro, yo solo me he jugado el remake y ha sido mi primera vez y ha sido maravilloso. Lo único malo es que tiene algún que otro problema de rendimiento, sobre todo a las personas que usan OBS, y eso se lo podéis ver a cualquier streamer que haya streameado en PC el juego. Al parecer en consola va a ser ningún tipo de problema, pero el tema de nubo dan ganas de pegarse un tiro. Pero bueno, quitando eso, el juego es muy guay, está en mi top fijo de juegos de terror favoritos. Así que vamos a ver qué contó en su momento J. Woolen de esto. ¿Cómo se lo ocurra, eh? Ahí fuera. Buena suerte, ya que estos son 30 detalles alucinantes de Dead Space. Que de verdad, ¿eh? No hay nada como un buen lanzallamas. Pero ¿sabías que no es posible usarlo en el vacío del espacio? Una vez salgamos al exterior, aunque tengamos combustible de sobra, no podremos freír a nadie ni saldrán llamas, por lo que deberemos cambiar rápido de arma para no acabar muertos. Claro, no lo había intentado nunca, la verdad. Cuando usamos el inventario, Isaac seguirá con sus movimientos de cabeza todos los desplazamientos que hagamos por cada uno de los objetos y opciones de la interfaz del inventario. Eso a mí no me suena, ¿eh? Eso lo hace en el remake, igual no lo hace tan vasto. Si en lugar de empezar una partida no pulsamos ningún botón, en el menú de inicio veremos una cinemática oculta de Dead Space que combina algunas de las muertes de Isaac con los lugares más siniestros de Aishimura completamente desolados. Mientras una terrorífica versión de una popular canción de Kuna retumba por toda la nave. Nunca llegamos a ver la cara de nuestro querido protagonista hasta prácticamente el final del juego. Esto lo ha cambiado. Mucho. Desde el comienzo, poco antes de nuestra llegada a la USG Aishimura, justo después de la explosión, la pantalla brillará y todo se oscurecerá súbitamente. Es entonces cuando podremos manipular la cámara, girar el joystick y ver la cara de Isaac por primera vez y mucho antes de que nos la revele el juego más adelante. Pero es que, a ver, no es el simple hecho de que... Es que su cara es totalmente diferente. En plan, no se parece. No es que simplemente se vea mucho mejor o lo que sea. Es que no se parece su cara a la que tiene ahora, que tiene una cara muy de NPC, la verdad. Las cosas como son. Tiene cara más normal que al final. Hombre, sí. Aquí sí. Claro, en el final está reventado. Pero aún así, en el... Es que tiene muy cara de NPC en el esto. Es muy raro de explicar encima. A ver, claro, es que le he parado el frame en una cara horrible, sinceramente. Si no tocamos ningún botón en el menú principal, la música será lenta y calmada. Pero si no dejamos de desplazarnos por las diferentes opciones, la música de fondo cambiará drásticamente. Comenzará a ser más rápida y mucho más agobiante, mientras no dejan de sucederse una serie de ruidos cada vez más extraños. Hostia, qué mal rollo, ¿no? En el capítulo 11 es posible encontrar un objeto llamado Peng. Es bastante difícil verlo y solo podremos cogerlo con el módulo de telekinesis. Esta baratija sin valor aparente es el tesoro más valorado del juego, ya que podremos venderlo por hasta 30.000 créditos. ¡Eh! Pero lo de Peng es... Ayer cuando estuvimos jugando, que de repente ponía escrito que a todo el mundo le gusta el Peng. No sé si te daban un logro o algo por el estilo, que me dijisteis que era igual el... Como los casilleros o así. Temas de desbloquear un logro al encontrarlo. La palabra Peng podría designar algún tipo de entretenimiento erótico en el universo de Dead Space, ya que la propia palabra proviene del inglés británico y tiene connotaciones sexuales. De hecho, a lo largo del juego podremos encontrar carteles con la palabra, slogans y fotos de la que podría ser la mujer de la marca Peng, además de la de la estatuilla. Hostia, pero... ¿Ayer el logro no nos lo dieron por...? A ver, ve a mirarlo un momento, por curiosidad. No nos lo dieron por encontrar una estatuilla, ¿no? Siempre nos quedará Peng. Encuentra el tesoro de Peng. Me estás diciendo que encontré... Algo y no me di cuenta que era. Lo pisaste como todo en la nave. Ya, pero... ¿Cómo coño pillo una estatua y no me doy cuenta que la he pillado? Hostia, pero yo no he vendido esto, ¿eh? Estaba dentro de una puñetera taquilla y yo he vendido esto. Y no me he dado cuenta. Y me lo he pasado. Así porque sí. Joder, ¿no? Vale, pues pasé muy fuertemente de ello, la verdad. Al comienzo del capítulo 10 podremos encontrar varios pósters. Uno de ellos es lo que iba a ser originalmente Dead Space, el cual tenía lugar en una cárcel espacial llamada Rancid Moon, en vez de la USG Shimura que conocemos hoy en día. Lo que vemos de fondo en el menú principal son en realidad las vísceras de una cabra muerta que el equipo de Dead Space fotografió para poner de fondo mientras navegábamos por el menú y contribuir así a generar una atmósfera mucho más aterradora. ¿Pero por qué? Hay un necromorfo oculto en el juego, aunque para descubrirlo tendremos que pasarnos Dead Space al menos una vez. Al empezar una nueva partida, cuando accedemos a la sala con el panel de seguridad que nos separa del resto, disparamos al conducto de ventilación de la izquierda. Haremos salir a un necromorfo que aún no debería aparecer e incluso podemos hacer que vaya con nosotros a la sala donde están el resto de NPCs, aunque no les hará daño, tan solo podrá herirnos a nosotros. Si le amputamos las piernas y dejamos que nos persiga, podremos activar a tiempo la consola de seguridad y lograr volver a la sala donde están el resto cuando son atacados por los necromorfos. ¡Es una mascotita! ¡Hostia, eh! De Isaac, con todas y cada una de las posibilidades. ¿Pero sabías que también podíamos morir al ser pillados por una puerta o electrocutados? Además, hay una secuencia en la que si dejamos que una cabeza con tentáculos nos ataque, en lugar de tan solo morir, el necromorfo se meterá en el cuerpo de Isaac como un parásito y lo controlará. Esto lo vi en TikTok. Esto sí está en el remake. Cuando Isaac se enfrenta a un peligro, e incluso minutos después de hacerlo, podemos escuchar cómo su pulso se desboca al combatir una amenaza siempre. Su corazón no dejará de latir cada vez más, y este jadeará cuando esté herido o bien tratará de calmarse... Esto pasa también en el remake. Se le nota literalmente la respiración y los latidos, y a mí me da ansiedad. Porque encima, aquí está con toda la vida, pero yo jugaba con la vida abajo todo el rato. Entonces era como te estás muriendo, te está dando un ataque a ti y me está dando a mí. Muchas de las armas no son armas como tal, sino herramientas empleadas en la minería espacial. Recordemos que la nave USG Ishimura es una excava planetas, y era el buque insignia de la CEC, la empresa comercial de la industria minera en el espacio profundo. Por lo que no es de extrañar que las armas empleadas en el juego, como la cortadora de plasma o la cortadora de plasma lineal, sean herramientas que normalmente se usaban para cortar, extraer y perfilar minerales de las minas. Fue cuando la Ishimura perdió el control por completo, cuando estas herramientas comenzaron a usarse como armas para tratar de sobrevivir. El sonido es una parte vital de Dead Space. Dios, es que estoy comparando como lo hemos vivido nosotros, del cómo se ve en el remake, incluso jugándolo en gráficos bastante bajos, con el cómo se veía, y se veía bien, pero hostia, cómo se ve en esto. La mayoría de sonidos atronadores que escuchamos en el juego son en realidad ruidos de trenes. El equipo se dedicó a grabar dentro del metro y trenes de corta distancia los sonidos que generaban los vagones al pasar a toda velocidad por las vías. Gracias a esos sonidos ampliados, muchas veces, al entrar en un cuarto basta con escuchar ese estruendo para pensar que estamos en peligro y automáticamente echar a correr. Es muy difícil de ver y depende de qué traje llevemos, pero Isaac lleva su propia tarjeta de identificación de ingeniero en un lado del pecho durante todo el juego, que además incluye una foto suya. El juego está plagado de habitaciones secretas, pero la más oculta de todas ellas es una que se encuentra en el capítulo 2. Para acceder a ella tendremos que mover una estantería con telekinesis y dentro encontraremos varias cosas, entre ellas información muy interesante. No le dimos nada. Durante muchos tramos del juego es posible escuchar la canción de cuna de la cinemática oculta del menú que os contábamos al principio e incluso susurros de una voz femenina que muy probablemente sea la de Nicole, tratando de atormentarnos. Lo de los susurros está en... No está solo aquí, por lo menos en el remake. A mí que me susurre la gente ha pasado durante bastantes episodios. Y da ansiedad. Y no era solo una voz femenina. Había también voz masculina. De repente escuchabas que parecía que estaba hablando en Parcel. Alguien. Y era súper turbio. Sí, te hacía de repente alguien un ASMR, ¿sabes? Te imaginas que de repente escuchabas a alguien estar ahí sorbiendo los vídeos y tú, ¿pero qué es esto? Eso no era el juego. Así no era el juego. Esta es tan solo una de las muchas alucinaciones que Isaac padecerá desde su llegada a la Isimura debido a la manipulación de los nervios cerebrales que realiza la efigie a través de sus emisiones de energía. Los porros. Los porros. Punto. Y es que no solo escucharemos la voz de Nicole. Veremos en decenas de pantallas de forma simultánea, aunque estén rotas. Veremos a un hombre que se desvanece y parece que quiere que le sigamos a alguna parte. Eso sí pasa. La propia Nicole convida. Isaac no es ningún luchador. De hecho, sus movimientos de pelea son bastante limitados, torpes y carecen de fuerza. Perdona. Esto se debe a que Isaac no es ningún soldado, sino un ingeniero de sistema de naves que trabajaba para la CEC. Porque, cuidado, ¿eh? Pocas personas pisan como Isaac pisa. Y eso no se lo quita nadie. Las cosas como son. En algunos puntos del juego podremos encontrar dibujados con sangre y algunas vísceras alfabetos como este, por lo que podremos comprender muchos de los mensajes ocultos del juego y que traduciremos a continuación. El menú principal está plagado de ellos y si desplazamos la cámara con el joystick podremos encontrarlos. Algunos son referencias a la unitología, la unidad y el fervor religioso de dicha creencia implantada en el juego. Pero otros son más misteriosos, como este sobre Nicole Brennan. Pero el que más misterios suscita es el que encontramos en el menú de cargar partida. Ixtap es la diosa del suicidio y esposa del dios de la muerte, Chamer Huapuch, en la mitología maya. Aparece representada como el cadáver de una mujer parcialmente descompuesto con los ojos cerrados colgada de un árbol. Curioso, ¿verdad? Teniendo en cuenta que Nicole Brennan, la novia del protagonista, cometió suicidio. En los planos de la cortadora de plasma que encontramos junto a esta herramienta, podemos leer que el diseño pertenece a Schofield Tools, que curiosamente es el apellido de Glenn Schofield, productor ejecutivo del juego. Isaac grita, jadea, se queja y se deja la voz cuando es herido, pero no habla en todo el juego. Esto lo han cambiado mucho. Eso sí que en el Cibuasa, el remake, a ver, no habla muchísimo, pero sí que responde a gente. Y cuando pisa, de repente dice, joder, me cago en dios. Más o menos. Más o menos. Así. En plan, no sé. No queda mal. A mí no me desagrada, sinceramente. En plan, porque no es pesado, ¿sabes? No es de esos personajes que literalmente te comentan todo lo que está haciendo, sino es bastante silencioso el juego, pero cuando tiene interacciones con otras personas como que tiene sentido que responda, a no ser que sea mudo. Entonces, pues bueno, a ver. A mí se me hace raro, pero no molesta. O sea, lo han hecho de una manera que no queda mal, ¿sabes? En plan, no queda en plan Aloe, porque te pueden poner un personaje que te comenta todo. Que dice, de repente, deberíamos de ir a arreglar el ascensor. Deberíamos de no sé qué. En plan, debería de ir a... En plan, que es un poco coñazo ese tipo de cosas. Aloy, por ejemplo. Pero vamos, pasa con Aloy y pasa con otros personajes. Entonces, se agradece. Está muy bien balanceado en ese sentido. ¡C'mon! ¡Uf! ¡Joder! No, no. No, gracias. No, gracias. Vamos a conseguir dinero infinito gracias a un pequeño glitch en el capítulo 3. Tan solo necesitamos abrir esta puerta con un nodo y, sin entrar, coger los 5.000 créditos que hay en el interior con la telequinesis. Una vez hecho esto, debemos dejarlo lo más cerca posible de la puerta que está rota y no deja de abrir y cerrarse. Atravesaremos dicha puerta y ahora solo tenemos que limpiar el camino de enemigos si es la primera vez que llegamos a esta zona. E ir hasta el punto de guardado del pasillo superior sin llegar a guardar partida. Es entonces cuando volvemos hasta la puerta rota y usamos la telequinesis para coger los créditos que dejamos al otro lado. Y voilà. Podremos recoger 5.000 créditos cuantas veces queramos gracias a este pequeño truco. A ver. ¿Quién cojones...? O sea, cuando descubren estas cosas, ¿quién cojones hace esto? ¿En qué momento traes eso y luego haces todo eso y luego vuelves? Te sorprendería ya, pero es como... No sé cómo cojones pueden descubrir esto. No sé. Me flipa. El protagonista de Dead Space se llame Isaac Clarke no es ninguna coincidencia, dado que su nombre, Isaac, le viene dado por Isaac Asimov, uno de los mejores escritores de ciencia ficción, por obras como La Saga de la Fundación o Yo Robot, entre otros. Y el apellido, Clarke, es un homenaje a Arthur C. Clarke, autor de 2001, Odisea en el Espacio. Los NPCs que han perdido la cabeza y la locura a bordo de la isigura es algo más que tangible. Y uno de los mayores detalles de Dead Space es el esmero que se ha volcado en crear decenas de NPCs supervivientes de la isigura, muriendo o perdiendo la cabeza para que nosotros, como jugadores, nos preguntemos constantemente qué diablos le habrá pasado o cómo habrá llegado hasta aquí. Y que muchas veces esto se deje a la libre imaginación de cada uno, lo convierte automáticamente en uno de los aspectos más intrigantes y terroríficos del juego. ¿Y sabéis lo más divertido de eso? Que te acerques, todavía no hayan terminado la animación y te pongas a pisarlos. Le da otro punto. Definitivamente. Le da otro punto. Cuando salimos al exterior, al espacio, no podemos escuchar nada. Tan solo vacío y nuestros propios latidos, jadeos... De hecho, no podremos escuchar ni los gritos de los necromorfos acercándose por detrás, por lo que podemos ser pillados por sorpresa. Contribuyendo así a la teoría de que en el espacio no se pueden escuchar los gritos... Hemos peleado en el espacio. Hemos peleado en el espacio. Sí, en lo de disparar, en plan, en lo de redirigir el disparo, ¿no? Y eso. Pero no sé, en el remake no se escuchan. Es que tampoco nos han llegado a atacar mucho, ¿no? Es que, claro, estaba pensando... Es que muchas de las cosas que pasábamos por el espacio no estábamos atacando, estábamos andando, ¿sabes? Entonces, claro, ha sido como un... Pues no me acordaba, sinceramente. Si yo recuerdo, se escuchaba entre poco y nada. Es que a mí no me suena que fuese totalmente en plan, que no se escuchase nada. No sé. O sonido alguno. Aunque ya se haya demostrado lo contrario y es objeto de polémica en muchas películas de ciencia ficción. El sistema de desmembramientos de Dead Space es una verdadera pasada, ya que se quiso depositar complejidad en el modo en que Aiza o los necromorfos eran desmembrados o decapitados. Disparar al brazo del enemigo no implica que éste se caiga automáticamente, sino que se parta o corte a diferentes alturas. Y éste podrá variar dependiendo del arma que usemos, de la cercanía o lejanía del disparo, de su fisionomía, por lo que cada desmembramiento y decapitación es diferente con cada enemigo y durante todo el juego. La verdad es que es una locura eso, ¿eh? O sea, en el remake se ve increíble. A veces da hasta putísimo mal rollo porque no tiene cabeza, no tiene un brazo, no tiene ninguna de las piernas. Le queda literalmente solo la parte del torso y un brazo y aún así te pega el hijo de puta. Y dices, basta ya. Esto era lo que me dijisteis ayer. Pero bueno... Vaya spoiler, ¿eh? Me comí con estos, pero sin comérmelo. Si cogemos la palabra dead, que significa muerte, cada letra es un capítulo. La primera es Dead on Arrable, donde muere Zack Hammond. Calus Mercer muere en End of Days. Terraskin muere en Alternate Solutions. Y Kendra muere en Dead Space. El mayor secreto de Dead Space es que en cada capítulo podemos encontrar un mensaje como éste. Se trata de un mensaje oculto plagado de símbolos extraños y que dice, ¿Crees? Una dirección web y dos frases. La luz te mostrará el camino y te hemos dejado un regalo. El sitio web era una imagen con las siguientes instrucciones. Bienvenido, creyente. Para recibir tu premio, apunta los 12 códigos que hemos dejado para ti e introdúcelos en orden dependiendo de tu consola. Las nomenclaturas de abajo muestran los botones... ¿Y si eres de PC? ¿Qué pasa? Yo aquí estoy viendo discriminación, ¿eh? ¿Y si eres de PC, qué? ...a los que equivale cada flecha de los códigos. Una vez comprendido esto, en cada uno de los mensajes que encontraremos, debemos apuntar con nuestra linterna al texto. Revelando así, en color verde, las flechas y el código que deberemos apuntar para recibir dicho regalo. Si reunimos e introducimos todos, recibiremos 20 nodos de poder. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Jo, qué guapo, ¿eh? Jo, me encantaría que hubiese hecho con el remake un nuevo vídeo, la verdad. Habría estado guapo porque seguramente, en plan, literalmente haces esto y le añades las diferencias del remake al original y habría estado muy chulo, ¿eh? Lo va a hacer, creo. ¿Lo ha dicho? Está con el Outer Wilds ahora, claro. Me encantaría jugarme Outer Wilds por mi cuenta. A ver, igual, cuando termine el Pokémon Perla, le doy... Le voy dando por mi cuenta. Porque, coño, es que con lo bien que suelen hablar de ello, dátele ir fuera de directo para disfrutarlo. No, no, cien por cien. Yo sé que es un juego, encima que he escuchado a mucha gente hablar, que es para disfrutártelo por tu cuenta. La verdad. En plan, lo poco a poco y sin presión. ¡Gracias por ver el video!